¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo acabo de comprarme este terrenito de varios metros cuadrados y no sé dónde ponerlo, porque yo no soy de acá. No sé si ponerlo en chorrillo o en surco, ¿me entiendes? ¡En surco, en 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 surco. No, no hay ningún problema, señor. Lo que pasa es que nosotros somos surcanos de corazón y de amor, señor. Nosotros le pagamos nuestros impuestos, señor, a surco. Si le pagamos nuestros impuestos a surco, ¿de dónde somos? De surco. ¡Surco, te caemos! ¡Surco, te caemos! ¿Por qué motivo, señor? Dígame la verdad. ¿Por qué motivo usted quiere pertenecer a surco? ¿Qué está pasando? ¿No quiere pertenecer a chorrillo? No, señor, para nada. A mí surco me encanta, señor, me encanta. ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo cuál es el motivo, señor? Porque nosotros amamos a este sitio, señor. Esto es nuestro, señor. ¡Dáy, nos lo va a quitar! ¡Surco, te queremos! ¡Vamos! ¿Cuántos años, cuántos años viviendo en la Encantada? Toda mi vida he vivido en la Encantada y no vamos a permitir que se cometa esta arbitrariedad. ¡Claro que no! ¿Usted quiere pertenecer a surco? No, yo pertenezco a surco. No es que quiera pertenecer a surco. Ya, ya pertenece a surco. ¡Muestra, muestra, muestra! ¡Muestra que no es surco! ¡Ese, ese lote es mío! ¡Ese lote es mío! ¡Ese lote es mío! ¡Ey, qué pasa! Bueno, como podrán ver, amigos, en estos momentos se encuentra el alcalde Chilla Chiro y el doctor Roberto Gómez, alcalde de Surco. ¿Qué está pasando, señora? ¿Qué es lo que está suscitando en estos momentos? Muchas gracias, señor periodista. En realidad lo que pasa es que el señor Roberto Gómez es el chavo, ¿no? Eso, 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 eso. Quiere quedarse con la Encantada que pertenece a mi gente, chorreo. ¡Normissima! ¡Por favor! ¡Es Ed interés! ¡No hay passage! ¡No, no hay agua. ¡Puerto, puerto, que pasa! Y ha venido toda mi gente. ¡Todas, toda la población! ¡Toda la población de chorreo que está comido! Bueno, bueno, vamos a esperar pasar. ¿Qué? ¿Son dos nada más? ¡Pero es el sentido del pueblo! Perdón, un ratito, un ratito, un ratito. Señor, ¿usted ha hecho río? No, yo soy San Miguel. ¿Y se puede saber qué hace acá, señor? No, es que me ha prometido un terrenito ahí. Bueno, a usted me le pregunto. No, bueno, ¿sabe qué? Bueno, vamos a aclarar las cosas. Señor Chiyachiro, la gente que vive en la Encantada está molestísima porque hace tiempo usted no recoge la basura en la Encantada. Entonces, como están molestos, van, requieren azurco, van a su diputado en surco y le recogen la basura. ¿Qué tiene que decir usted? Muchas gracias, señor periodista. Agradezco su pregunta porque este señor... ¡Me está empujando! ¿Cómo lo está empujando, señor? ¿Me quiere pegar? ¿Ya que me golpea? ¿Se da cuenta? ¿Ya que me amenaza? Este señor es violento. Lo que pasa es que este señor ha malacostumbrado a la gente ya a recoger la basura todos los días. Perdón, señor, ¿cómo es eso? ¿Cómo van a acostumbrar a la gente? Esto es limpieza. Esto es limpieza, señor. No, no, cada seis meses. Cada seis meses se recoge la basura. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque a veces... ¿Dónde van a ir esas mosquitas pobrecitas? Claro, claro. Mosquitas chorrianas que necesitan su basurita. Chino. ¿Qué es lo que pasa, señor? Doctor Roberto... ¿Qué es lo que se está pidiendo tratando de hacer con el señor? Eso, 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 eso. Eh, mira, Beto, te agradezco por la entrevista. Lamentablemente aquí el señor Chia, Chiro. Ay, me metí lo que... Ignora que esta organización pertenece a Surco y no a Chorríos. Bueno, en realidad, claro. Mira, ¿cómo no tuviese yo acá un mapa para mostrarte? Acá está el mapa. Ahí está. Acá está mi mapa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo voy a traer el mapa así, señor. Porque así somos, chorrián. Somos humildes, ¿ya? Acá está el mapa. Mira, a ver, a ver, a ver. Este señor... Mira, agarra. De la casa o pedido. Surco. ¿Ya? Mira, acá está este, es un terreno que yo tengo. ¿Ya? Acá voy a ser igualito que mi primo de la cucarra. Ahí va a ser igual. Entonces, mira, a ver. Este señor, el señor Roberto Gómez de Chavo. Sí, ajá. Está acá. Ya. Entonces, ¿cómo? Mira, el cantante acá. Ya. ¿Cómo haces de llegar? De acá, de acá. Ya. A ver, explica, pues. Explica. Yo lo que pido es diálogo. Diálogo, pide diálogo. ¡No diálogo! Yo me voy a un juicio. Yo no tengo... ¡Sí, pero no! ¡No! 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 Bueno, vamos a... Me ha fracturado una cotilla. Pero no se ve nada, señor. ¡Ah! 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 La gente también está... ¡Opa! ¡Señor! La gente está molesta, molesta, porque no hay seguridad en la Encantada. Le roban las casas. No hace nada en la Encantada. Esto está abandonado en la Encantada. Parece el lejano oeste, parece la Encantada. Exacto. ¿Qué pasa? Las garzas todas cochinan y las bañan, nada. ¡No, no! ¡Mira, ve! ¡Anda! ¡El alcalde! ¡Anda! ¡A los pantanos de vida! ¿Ya? ¡Anda para que veas los pájaros! ¿Ya? Ahí vas a ver variedad de pájaros, Beto. Te va a encantar. ¡Ya! ¿Ya? Ahí ves los flamencos, ves la gaviotas, los patos. Yo voy a darle de comer uno por uno. Me quieren como un padre. Se le ve al señor en la Encantada. ¡Claro! ¡Nunca se le ve! ¡Nunca se le ha visto para allá, señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡No recogió la matura! ¡No recogió 30 toneladas de basura! ¡Sí! ¡Que viven chavos! 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 Bueno, señores, para terminar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué este señor Roberto Gómez Chavo? Tranquilízate, hermana, porque... ¡No! ¡No! ¡No está en el miedo! ¡No hacía! ¡Me ha clavado! ¡Me ha clavado! ¡Me ha clavado! ¿Me ha clavado qué? ¡Me ha clavado la mirada! ¡Y lo ha tocado, siquiera! Bueno, ¿qué pasa aquí, señor? ¡Te voy a explicar pego de gordo! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza será tu viejo! ¡Qué hodos! ¡No! 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 ¿Qué pasa, hoy, Abusilo? ¡Anda nomás, papá! ¡Un momentito, señor! ¡Un momentito! ¿Sabes lo que pasa, señor? ¡Usted es un matón agresivo! ¡Y eso no lo... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa, señor? ¡Ay! 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 ¡Mi terreno, no! ¿Qué pasa? El señor... ¡Mi terreno! Este señor... Este, como es de la encantada, y este señor los ha encantado, ¿ya? Por eso se revela el duende, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¡Ah! ¡Está empujando! ¡Ah! 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 Amigos, parece que la cosa va... ¡Me cierra el brazo! Parece que acaba de haber orden, porque ahí se acerca la alcaldesa de Lima, Susana Villagrán. ¡Lima para todos, Susana Villagrán! ¡Claro! ¡Está poniendo acá! ¡Susana Villagrán! ¡Bien, alcaldesa! Señora Susana, bueno, que qué sorpresa. Me imagino que usted viene a solucionar este problema. Perdón, ¿cuál problema, joven? El problema. ¿Cuál problema? El problema que hay entre el alcalde de Surco y el alcalde de Chichiro sobre el tema este de la encantada. No, perdón, perdón, yo no he venido por ninguna... ninguno de esos problemas. Yo he venido para decirle a todo el pueblo de Lima que voten por el no a la revocatoria. Perdón, pero si la revocatoria ya fue hace tiempo, ya. ¿Qué ya fue ya? ¿Y cómo quedé yo? ¿Quién ganó? ¡Usted ganó! ¡Yo gané! 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 ¡No pasa nada, hombre! ¡No le decimos, alcaldesa! Nosotros queremos Chorrio también. Vamos a meter un patadón en el ojo. ¿Quién? 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 ¿Usted iba a pedirlo eso? Bueno, yo lo que pido es diálogo, Beto. Y el señor se corre al diálogo. No, porque Chorrio... ...pertenece a Chorrio. Claro. Y la encantada... ...pertenece a Chorrio. No, no, no. La encantada es de Surco, señor. ¡No! ¡No! La encantada es de Surco, señor. No, la encantada es de Surco, señor. No, la encantada es de Surco, señor. Yo siempre he hecho problemas. ¡Ay! La encantada es de Surco. ¡Ay! ¡Ay! ¿Hay qué? ¡Ay! Y ahora... ¿Quién podrá defenderme? Pero ¿quién no va a defenderme? Yo, al alcalde de Surco. Ahí está el alcalde, ahí está. ¡El alcalde de Surco! ¡Bueno! 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 ¡Ah! ¡Ah! Tranquilo, tranquilo. Me golpeó. Me empuja, este. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Surco te queremos! ¡Surco te queremos! ¡Surco te queremos! ¡Oye! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Surco, no! Tranquilidad, tranquilo. Tranquilidad, tranquilo. Bueno, señora... Señora alcalde. ¿Qué tienen que decirle estos dos personajes? Todos se desunan conversando. Vamos a conversar. Yo le pido diálogo. ¡No voy a dialogar! Tranquilo. Tranquilicémonos. Mire, los vecinos lo que quieren es tranquilidad, seguridad, que le recojan la basura. ¿Por qué no le recoge la basura? Ahí está. Ahí está. Porque es la mala acostumbrada. Todos los días le recoge la basura, lo engride. Esa gente de la Encantada tiene plata. Claro, claro, claro. Que ellos mismos... Pero los vecinos tienen derecho a que le recojan la basura. ¿Cuál derecho? Que le corten los parques, que le des mantenimiento. Que poner seguridad es lo único que piden. Escúchame. Además, son surcos hace tiempo. Tú lo sabes. Yo quiero... Yo quiero a la Encantada como si fuera mi hijo. Claro. Pero lo has tratado como si fueras un padrazo. ¡Cállate! No puede ser. ¡Cállate! 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 En Metro Cuero. ¡Sorrio! ¡Dos soles! ¡Cállate! 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 ¡Puede darle la bendición a mi terreno, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ya está la casa! ¡Oye! ¡Oye! Bueno, entonces... Yo creo que es lo más importante. ¡Dialogar! ¡Dialogar! Yo le pido a la Alcaldesa. ¡Que vayan a ahogar! Vamos a conversar. ¡No, no, no! Ha venido la alcaldesa. Conversemos y yo estoy seguro que con diálogo vamos a resolver problemas. ¡Yo no converso! Pero mientras sigo limpiando, sigo dando seguridad. ¡Yo no converso! Porque la gente a la Encantada tiene derecha a una partida de vida. ¡Me metió un rodillazo! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Yo me voy! ¡Vo a terminar en el Tribunal de La Haya! ¡Ya! ¡Allá voy a ir! ¡Y voy a... Ahorita me voy a medir colegista porque... ¡No! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos! 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 ¿Sabes qué me hago cuenta, compadre? Que me caes recontra bien. A ese lado no sé. Me has caído muy bien también. ¿Qué te parece si nos tomamos un cafecito en el Parque de la Amistad? Eso es surco. Vamos a avanzar a otro lado. Vamos a tomar un cafecito en la Encantada. ¿Qué te parece? Muy bien. Porque la Encantada es surco. ¡Muerta! Ya está. ¡Ua ifuigtos! ¡Pero justamente! ¡Pero justamente! ¡El causante te problema! ¡Ahí viene el puente! ¡Oh, la mi waste! Señor, yo le quiero ayudar, pero la guitarra no es fina, pero esta guitarra tiene que rotarla. Señor, esa guitarra es de colección. Tiene 45 años en frecuencia latina. Y yo lo usé en la plaquita de peruana, está bien. ¡Gracias!